El porqué Palabras me suenan viejas Y mi tiempo lo marca un reloj Los brazos que encuentro abiertos Son de amigos que no lo son Un frío recorre mi cuerpo Y amor sus puertas cerró ¿Por qué? ¿Por qué? Adiós, amor Amor sin nombre, adiós Adiós, amor Amor se tiene un café Adiós, amor No hay que dejarlo perder Adiós, amor Adiós, adiós Hay ríos que se mueren Y no llegan nunca al mar Hay fuentes que ya no dan agua Se ha secado su manantial No fui dueño de una fuente Mi agua al mar no besó ¿Por qué? ¿Por qué? Las palabras me suenan viejas Y mi tiempo lo marca un reloj Los brazos que encuentro abiertos Son de amigos que no lo son Un frío recorre mi cuerpo Mi amor sus puertas cerró Mi amor sus puertas cerró ¿Por qué? ¿Por qué? Adiós, amor Amor sin nombre, adiós Adiós, amor Amor se tiene un café Adiós, amor No hay que dejarlo perder Adiós, amor Adiós, adiós Adiós, amor 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 Gracias.